Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez Pa' ti. Tú sabes qué cosa es el takatá. ¿Te gusta el takatá? A mí me gusta cuando la mamita hace el takatá. Takatá, bro. Dale mamacita con tu takatá, dale mamacita, takatá. 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 Mira cómo dice mi takatá que empiecen la fiesta. La gente bailando el Takata Todo el mundo gritando Takata Sube el volumen de Takata Mueve tu culito Takata También el pechito Takata No mangas esa pieza Takata Oye, pa' la gente que le gusta el Takata Ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también La gente bailando y bla 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 Que se ataca y toque que basta ya Despierta muchacho y le vuelo Takata Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Y viviendo cositas desesperado Y invento una cosa nueva, la jao Takata bro Dale mamacita con tu Takata Dale mamacita, Takata 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 Mira como dice mi Takata Que empieza la fiesta Takata La gente bailando el Takata Todo el mundo gritando Takata Sube el volumen de Takata Mueve tu culito Takata También el pechito Takata Que empieza la fiesta Takata Oye muchacho, tú sabes que soy Candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que ponen las cosas buenas Es el que hace la que dice Thak da Thak Kabur Dale Mamacita國家 Dale Mamacitaracan Dale Mamacita Pois tu Takah thang Dale Mamacita ck dfk Veo como dice mi Tk tak H включa la fiesta tak ritk La gente bailando el tak tk Todo el mundo ir poniendo tak tra Sus cuestión , moa tu culo ,tak también el pechito tak rat que empiezo la fiesta tak tk Hacete el tacata que te gusta, tijani Tac-tac, tac-tac Tacata, bro Tacata, bro Tacata, bro